¡Hey! Bienvenidos chico y chicas al canal de Galveo Music una vez más en Warframe para continuar la historia donde lo dejamos la última vez. Vamos a hacer la segunda misión ya, está aquí mismo. Misión de espionaje de facción Greno. Vale, el espionaje trata de, tienes que conseguir unos datos que si te pillan ante un enemigo, pues necesitas elaborar los datos y los tienes que conseguir en una cierta cantidad de tiempo. Cosa que os resulta un poco difícil pero bastante fácil. Pero claro, a la mínima que comete es un error. Debel. Vamos a comenzar a... Por cierto he cambiado, como veis, el color de la nave, esta cara, es de color rojo, ¿no? También he cambiado el color de... del Warframe. Un segundo. Vale, a ver si se carga esto ya. Se puede mover el peso. Se puede mover aquí la nave. Es lo que decía, lo que pulso el intro y la nave se abre. Vale, ahí estamos. Supuestamente ahora el juego irá mucho mejor. Uy. Ahí se me ha ido un poco la cámara. No, no sé por qué lea. No sé por qué me irá lento. Me quedé un poco callado, ¿no? Porque es que... Mi sonido con esto. Como el que no me escucho bien. Pues eso que me cambio ahí el aspecto del personaje. Me da bastante más. Vamos a matar a este tío. Vale. Por aquí. De momento solo tenemos una habilidad que es la de... De momento la habilidad que tengo si está la de que lanza el rayito. Que la visteis en el capítulo anterior. Después la siguiente que obtendremos será una que nos da velocidad. Otra que no sé qué hace. Y después la... La que cuesta mucho. Que tampoco se ve lo que hace. Oye, lo que digo. Que ese personaje nunca lo usó mucho. Y si no me quedó así. Lo tengo bastante alto. Lo tengo altísimo. Ah, y mejor. Bueno, bueno. Pues esta vez... Hombre, como es la segunda misión de toda la historia, ¿no? Les han puesto ahí solo un dato para obtener. Bueno, normalmente son tres. No sé si hago una partida de nivel de todo contra el cuatro. No sé. El tema de complicar las cosas. Cualquier cosa que hacen esos. Vale, aquí. Aquí está la puerta. Es que deja que hay esto. Aquí hay. No. Cuando grabo esto aquí va un poco lento. La historia ya me acuerdo. Esto la he hecho un montón de veces. Es que tengo que admitir que tengo un montón de cuentas aquí. Cuidado con estos láser. Porque si te pillan. Si te hagas uno de esos láser. Pues... Te detectan. Cuidado. No. Me va a pillar. Vale, vale. Está para arriba. Aquí mismo hay varios caminos. Pero yo siempre uso este. No es el más eficaz. Pero cuidado con aquí un soldado. Que si te pilla. Falla esta misión. No, no falla. Sino que... Me invito a elaborar los datos. Ya está. A ver. Ahí estamos. Uh. Por las paredes Pero yo Eso cuando La primera vez que estuve aquí Intenté venir por aquí Que no sabía Que se podía hacer esto Y me lo oculté Y dije Mejor me voy por la Por la izquierda Es que es un poco eso Como más Te he robado todo Creo que es bastante más sencillo Aquí hay un agujero Que no sé de dónde llevar Vale, sí A ningún sitio Es eso lo que hacer En esa misión Así de simple Voy a ir por aquí arriba Todo muy normalito Bueno, esto parece mal Un tutorial No porque se había hablado Así con ese tutorial Bueno, hoy estoy un poco callado Más que otras veces Que abro mucho más Y vosotros lo sabéis Ahí va Bueno, no sé No sé si la habéis visto Ahí ha habido una carga de pantalla Me cago un tono Estoy muy torpe Ha habido una carga de pantalla Ahí Vale, me he buqueado ¿Qué pasa aquí? Vale, ya está Ha habido una carga de pantalla Bastante Bastante potente, ¿no? Porque se ha vuelto todo ahí Negro Bueno, estoy un poco cansado Porque es que llevo Eso, varios días Intentando subir El vídeo Que habéis visto antes Con el tema de Un fallo, ¿no? Lo subí a YouTube Y el archivo No No era compatible Pero que tuve que borrar El vídeo Y hacer otro Que es el que Es el de Warframe Que visteis Anteriormente Anteriormente Que por eso No estaba tan animado O sea Yo en el vídeo Que borré Estaba muy animado No sé si es que pone Arriba a la derecha De Más mil de vida Pero bueno Bueno, sea eso Más mil de vida Pero nunca he hecho tal cosa Pues eso También tenía Tenía un vídeo grabado Tenía un vídeo grabado De una nueva serie No esta Porque Muchos diréis Ah, la nueva serie es esta, ¿no? Por el tema del título Bueno, esta no es, ¿eh? Ahí va Un segundo Así Estas cosas rojas Con una mascota Se pueden abrir Y le pueden dar cosas O no Yo con mi cuenta original Pues claro La puedo abrir En todo El rayo Hay que no llego Bueno En este juego Si te caes No te mueres Hay que decirlo Si no Mucha gente Habría muerto Por caídas Por ejemplo En el rayo Si tú te caes Pues vas a morir Y O sea Lo malo del rayo Es que si tú mueres Reapareces ahí A tomar por saco En un checkpoint No, jodido Porque yo me acuerdo Que al comienzo El año No Nunca usaba checkpoints ¿No? Y por eso Cada vez que moría Abarecía Al comienzo del juego La zona del comienzo Tenía que volver Hasta Hasta donde estaba Es más que es un mundo abierto Ahí Bueno, así Hace un par de viajes Y Jugaba más tiempo ¿Verdad? Pues nada Misión completa De aquí No se anda el segmento Y Tengo que Un segundo que está hablando El origen Tiene ahí un carácter Que hace una máquina ¿Y dónde me lo activo? Aquí Esto es la tienda online Te compras con la moneda De juego De juego Y con la moneda de pago Ya sabes Y que cuesta dinero real Esto Mientras que hablan estos Ya miran Aquí Esto es un viejito Este nunca lo he visto Este es nuevo No, no está mal Sí El Ordis este Está bastante cabreado No sé por qué No sé qué le pasa En realidad Supuestamente Como que se ha jodido ¿No? En estos En estos Millones de años Con que hable el tiro Con el corpus defector Sympathetic To the teno cause They will Of course Require compensación ¿Ves a ver A qué Ordis Está refiriendo ¿Operator? Vale Hay que liberar Al traficante de armas Aunque en realidad Cuando le liberemos No nos va a dar Un arma Nos va a dar Como un plano ¿No? Para Una cosita Para quitar Lo que nos puso Bor O sea Lo que nos puso El tío este Era pena En el capítulo anterior Pues eso Eso como que Está comiendo El coco Al personaje A ver Otra carga De pantalla Esto no tiene Para Para hacer Pausas De grabación Nada No creo ¿Verdad? No sé por qué Me da la opción Esta Para quitar El micrófono Si Yo hace un botoncito Lo puso Y se apaga El micrófono Ah Estoy con otro tío Mírale Mira que bajo Está ahí Hola compi El nuevo Yo también No soy nuevo Pero que tal Es cierto Puedo hablar con él Si pulsas el botón Me puede escuchar Hola ¿Me escuchas? Si me escuchas Pulsa intro Si me escuchas Pulsa intro Hola No sé si me escuchas Supuestamente Si pulso la C Me puede escuchar Si pulsa intro Hace esto Lo de la nave Ahora le preguntaré O igual es inglés ¿Cómo se dice en inglés? ¿Me escuchas? Solo de ¿Me ves ahí? Yo creo que Sin Que no sé No sé Mira ya A ver Que se cargue esto ya No sé por qué No se carga Lleva aquí Normalmente Esto no tarda tanto A ver A ver Supongo Esta parte La cortaré Porque está tardando Bastante esto No sé No en serio ¿Por qué tarda tanto? No nunca tarda tanto Compi ¿Estás ahí? Compi Creo que ya sé Por qué Creo que ya sé Por qué tarda tanto esto Se ha desconectado Y era como que está Mirando Era como que está Haciendo cosas No sé Ahí está mi nave Con su rayo Lojo Con su rayo Lojo Con su rayo Rojo Hola En fin Uh De algún sitio ¿No? Sí Pues estoy solito El tío Este como Que se ha desconectado ¿Veis lo que tiene El personaje ahí En el hombro? Tiene ahí La coseta que nos ha puesto El tío este Y la pierna Tendría que tener otro Pero como que Como que Ya ha desaparecido No sé por qué Pues ahora Tenemos que liberar Al traficante de armas Bueno, no sé Tienes cuantos Unos 3 o 14 15 de los esclavos ¿Cuántos habrán muerto Para hacer todo esto? Yo digo Unos 30, ¿no? No sé Unos 13 Unos 13,000 ¿Veis? Porque nos ha puesto Como que nos está comiendo El coco, ¿no? Que está haciendo ahí Borre Dentro de nuestra cabeza Si no nos quitamos Esto como que Conseguirá el control Sobre nosotros Ok Bueno Bien A ver si toque con el 100 Pues se puede hacer Eso ahí Bueno Aunque no sé pa' qué En total Nadie lo usa ¡Eh! No, no, no! No tengo una alarma Por suerte La vaina A milésima de un segundo Si toca la alarma Si toca la alarma Va a venir mucha gente Un segundo Un segundo Está mi perra Por la Por ahí laterando Otra vez un segundo No hay No hay No hay A ver, ya sí, ya se ve el clave aquí. Unos fallos técnicos. Bueno, ¿y qué? Como que esto va un poco lento, ¿no? No sé por qué. Ah, ya sé por qué. Que he puesto ahí que el vídeo se vea con mucha calidad. A ver si va de lo bajaré, vale. Creo que está al máximo ahí. A ver qué pasaba. Como que no ha sido muy buena idea, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Eso yo nunca lo he visto, ¿eh? Vale, gárrate. Tú. Eres preocupado. No, no, no. Estoy el de la prima prima. ¿Otra vez esto? ¿Y otra vez larga? ¿No? ¿Qué es esto? Ah, vale. Si son simplemente... Cada día. No sé cómo se llame eso. Así de simple. Uy, mira, ese tío va volando Mira, mira, esto, mira, esto Qué rico, ¿eh? Sé que me gusta eso Hay un par de intestinos ahí Y va a estirar hasta mi más Pues nada Un parcillo infinito Esa llamada de ahí No está aquí el napal Tía, pues pensaba que sí, ¿eh? La par es un tipo de enemigo bastante Bastante tocho y que siempre molesta cuando te lo encuentras Por eso hay uno que también tiene llamas y es mucho más pesado Que es muy duro Resiste mucho e invoca enemigos Ajá ¿De qué es de aquí? ¿En serio? A ver Estoy un poco cansado Que tengo de grabar el otro vídeo Y diré, ¿y por qué no? ¿Por qué no estás descansada? ¿Por qué estás grabando este vídeo tan pronto? ¿Qué quieres saber? Pues chicos, voy a ver No sé si es el punto libre, ¿no? Me hice un mundo donde fallan tantas balas que no matan a nadie Atentos Esto, en multijugador Tendrías que ponerte en uno de estos de aquí En este En ese Y tu compañero en otro Para que sabras Si no No sabe Pero como estoy solo 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 no tengo como salir yo Es cierto que aquí todo está Ha fortificado Incluso hay una metrallita ahí dentro Una torreta de estas Torreta, metrallita Me pregunto si podré O sea, me puedo meter por aquí Y mira Hay un tubo Tengo como de espionaje Lo que tiene varias Varias zonas Por ahí Y he siempre ido Por la zona Directa Mira, aquí nunca he estado Esto es agua Es cierto Que no puedo Tocar el agua Hasta que tenga las Archwing Agua, las alas O sea, ahora vengo por aquí No, cuidado Eso Malo Y está aquí ¿No veis? Como aquí ya está el macho No sé qué Leviosa Vale Como que todas se han asicharrado Ahora vengo aquí Ahí estamos A ver Y el tío estará Aquí dentro El nivel está aquí dentro Si no está aquí Está en el otro Vale, está aquí Aquí está Toma mis armas secundarias No sé si sabrás No sé si sabrás Usar Kunais Pero De igual, ¿no? Yo las doy ahí No creo que sí sabe Es un pro Es un comerciante Pero creo que sabrás Usar Kunais Incluso mejor que yo Como es ahí Una guía Porque una guía Siempre tiene La puntería Mejor que cualquier jugador Nunca fallan Nunca fallan, eh Nunca fallan Pero a veces me parece Un problema Como el típico Soldado que Nunca falla Tiene una sola bala Pero es bastante Mongolo ¿Ves? Es que no viene Está viniendo Está viniendo Lentamente Pero está viniendo Muy lentamente Se toma su tiempo Estaba por ahí Dando un paseo Ya paso Mira, de mitad Me pongo aquí Con el teléfono Ahí ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya está, no? Ok Justo Hola, brother Me asalto Me gusta Esos saltos largos, eh ¿Qué? Ahí, si Tomito con susto Pensaba que Asalker Ya explicaré Una cosa Esto es un par de historias Tranquilo No saberme Es que antes Como antes no Ayer estaba grabando Como ayer no estaba grabando O sea, ya estaba jugando En un poco de vacío En el punto original Y de repente Me salió a estar Que no Me empezó a hacer Como las luzas Como la partida Así No, como se me acaba Para poner Un poco más rojo Hombre Salió a estar Que es lo que digo En el caso En el caso Guardiales No, en el caso Guardiales En el caso En el caso A jugadores Que me viva a matar Y yo Ahí tengo que grabar Esto, tengo que grabar Esto para mis suscriptores Y al final Pues Cuando puse Al fin la cámara O sea, me No un poco Porque tenía que Salir del juego Un poco No, o sea Ahí Al Entabulador Claro Abrí El Abrí El El Grabador De vídeo O sea Aquí en mi distracción Y Claro ¿Qué pasó? Que tardé Tanto Que el stalker Pasó De mi A es largo Así de simple Yo No sabía Que el stalker En un tiempo Se iba Pero bueno Ahí está Posición Completa Y por cierto Quiero mandar saludos A KSIM Gamberrillo Por comentar También En En mi otro vídeo De cualquiera Lo que quiero decir Es que estos vídeos O sea Estos comentarios Son los que me alegrían El día Los que me hacen A mi Continuar para adelante Los que me dicen Venga Que tú puedes Tienes un futuro Para esto O sea Gamberrillo Te pido muchas gracias Y Con este saludo Y saludo A suscriptores Al que estéis viendo Este vídeo Suscribíos a mi canal Darle like Comentar Y yo Me despido Bueno Antes de Antes de nada Voy a Vete mi aventura ¿No? Y nos vemos Nos vemos Mañana Mañana Otro día Nada Esto ya está O sea Que digo Esto sí que sí Me despido Ahora sí que sí Suscribíos Si no lo estáis Darle like Comentar Y con esto Yo Me Hasta otra